Chicos, ¿queréis ganar una suscripción anual a la revista Gigante del básquet? Es muy fácil, tenéis el enlace en la descripción de cómo participar. Son unos pasos muy sencillos, tenéis que seguir a la revista Gigante, seguirme a mí en Twitter, estar suscritos al canal y hacer retweet al tuit. Todo eso viene en la descripción, en el enlace. Y nada, podéis ganar una suscripción a la revista Gigante que está muy chula en la edición de este mes especial porque es la guía de la temporada de la NBA que está muy bien, aparte de los reportajes de siempre. Y la verdad es que merece mucho la pena. Como podéis ver este mes, pues trae la guía, como decía, la guía de la NBA que está muy, muy interesante, con un reportaje especial de los españoles de la NBA. Y luego aparte, bueno, pues los reportajes de siempre, los postres, como podéis ver este mes está muy chulo. Así que nada, chicos, lo he dicho, es muy fácil participar. Y nada, el sorteo acaba el día 21 de noviembre a las 9 de la noche y el ganador se irá en Twitter. Eso es lo que se hablaba antes de salir a la pista. Y ojito a cómo empieza el partido. Ahí rompo a Dwayne Wade para hacer ese mate a una mano delante de Tab Gibson. Y justo segundos después, pasa eso. Otro matazo delante de Dwayne Wade. Ahí, ahí, ahí. Imparable. Ahora es que el partido no pintaba mal, pero... ¿Es algo más importante para ti? ¿Es algo más importante para ti? Oh, sí, man, you know, I just hit the ground running each time. Y, uh, it's probably due to my pregame routine, you know, uh, I try and show up early, shoot around a bit, then I watch a highlight reel of myself before we head out, and it reminds me of, uh, all that I can do on the floor, how much of a beast I am, you know? I'm a beast, yo. ¿Cómo se ríe Aldrich, eh? De lo que acabo de decir. Pues eso fue lo poco más destacado de este partido contra los Chicago Bulls. Y aparte, conseguir esa insignia de Love City. Y volver a conseguir la insignia de Rompetovillo, que no sé por qué, otra vez la ha vuelto a conseguir. Poco más, aparte de ese tapón también a Jimmy Baller ahí callándole un poquito, que no paraba de hacer otro stalking. Y poco más, poco más en el que este partido, chicos. Un partido, eh, pues, que terminó, no creo, termine siendo expulsado. Quieren todos virtual currency nada más, que como siempre nunca está andema, 21.3 votos y 5 asistencia, un partido sin duda para el olvido, antes del All-Star. No, I mean, to be honest, this one's on us, press. Man, I mean, we did not bring it like we usually do tonight. Don't know what it was, but it sure wasn't orange juice. Sure it wasn't. Like, shake it off, you know? Shake it off. There he is. What's up, man? What's going on? Hey, man. What's up with you? Man, just trying to do my thing out here. Oh, yeah? Are y'all making the playoffs or what? Hey, we working on it. We got some work to do, but we'll see. All right. What's up with you, though, man? I haven't heard from you in a minute. No, man, I'm over here in Barcelona. Uh-huh. Yeah, man, it's good. And we're in the playoffs right now. Yeah, man, you know I'm holding it down. I'm averaging about 25 a game right now. Word? Yeah, it's cake, man. And I've been watching you, too, press. And, hey, make sure you let them know who the first one to show you the ropes was. The who? You? Don't play like it wasn't me. No, look, man, I taught you. What'd you teach me? Uh, something. I can't remember, but something. Uh, seriously, keep it up, press, for real. Everybody's watching. And you know I'm expecting some MVP's and trophies soon. Oh, I'm working on it, trust me. Hey, you and me both, man. There's no reason we can't get it together. You're right, you're right. All right, well, listen, I got a jet, bro, so... All right, man, you know it. Let's not let too much time pass next time we talk. Yeah, you got it. All right. So, let's start. All right. Lógicamente, como líder, indiscutible. Para llevarme el ROI, el rookie del año. Rookie of the year. Delante de Brandon Ingram, Ben Simmons. Chris Dunn, Dario Saric. Vale, llevo 24,2 puntos, 1,6 rebotes. Un montón de asistencias. Estoy viendo el sexto hombre del año, de momento Ricky Ruby pues está ahí candidato. Ya que Chris Dunn está por delante de él como base titular. Y defensor del año pues está Leander Jordan, LeBron James, Anthony Davis. John Wall, Rudy Gobert, que la verdad es que se están hinchando ahí a rebotes de Jordan que es lo típico siempre se lo llevárselo en el juego la verdad, y luego jugadores con mayor progresión bueno, pues Devin Booker está por ahí, Kyle O'Bin Steven Adams, Jeremy Lin que está en los Boston Celtics en el canter, y estáis viendo los líderes en cuanto a puntos de la liga, y luego bueno pues estamos como decía antes, en el anterior episodio, pues estamos líderes de la conferencia este, con 40 y 17 derrotas Alanta Hawks, Cleveland Cavalers Boston Celtics, Milwaukee Bucks Orlando Magic, Chicago Bulls la verdad es que ha mejorado bastante Cleveland, como decía muy mal bueno, Steve Warwick va líder de la NBA con 44 victorias y 12 derrotas Portland segundo, de la conferencia oeste, San Antonio, Houston Clippers, Oklahoma de los Pelicans, los Team World o Utah Jazz pues esas son las posiciones de la conferencia oeste y las posiciones generales, pues estáis viendo líderes de la NBA, Golden State Warriors Portland Trailblazers y Toronto, pues está en tercera posición de momento con esas 38 victorias y 16 derrotas así que sin más demora pasemos ya al partido de los novatos contra los sophomores vamos a participar en el concurso de mates en el partido de los novatos y también en el All Star Game de la NBA así que de momento empezamos ojito ahí esta cámara es increíble no más se ve en pies un bug hay del juego y nada, pues lo dicho chicos la verdad es que este partido ahí está bien en la Street Down la verdad es que la manera de enfocarlo este partido 2K lo hace a la vieja usanza como lo hacían hace dos años que es mezclar novatos y sophomores es decir primer año y segundo año en distintos equipos los mezclas y ya está simplemente eso así como se hacía hasta hace dos años ya que tener en cuenta que el año pasado innovaron a la hora de intentar bueno pues hacer un equipo de novatos y segundo año estadounidenses contra otro equipo que es resto del mundo ¿vale? entonces pues lo hacen así desde el año pasado no sé cómo lo harán este año imagino que volverán a repetir pero bueno ahí estamos empezamos ojito con ese pase a la nada que habéis visto por ahí no todo sale siempre bien esas típicas cosas que no sólo enseñar y ojito ahora sí ese pasecito para el 3-3-3 de Brandon Ingram fijaos ese pasecito de ensueño ahí a los Jason Williams a los Team Nash ¿eh? porque el All Star es para dar espectáculo no solamente para conseguir buenas actuaciones o tal es para conseguir repartir espectáculo que el público lo disfrute así que vamos a intentar hacer eso hoy mira, mira ¡Aliú! ahí estamos ¡Aliú! para vencimos lamentablemente así que esta temporada no la va a jugar por la lesión una lástima la verdad pero bueno aspira a ser el rookie del año el año que viene ya que no ha disputado ningún partido esta temporada que eso es lo bueno como pasó con Blake Griffin en su día o Joel Embiid en este caso que llevaba ya dos temporadas sin jugar por lesión y aspira a ser este año el rookie del año ahí estamos de momento ganamos 13-9 vamos a ver ahí vamos comenzamos bien por fin un mate 15-9 con ese matecito simple a dos manos que no está mal para abrir boca otro punto tres asistencias Eva de Angelo Russell que se hace un lío la pierde se la robo vámonos contra rápida y bueno lo que pareció ser un mate pues ha terminado una bandeja un poco extraña 17-9 tiempo muerto de los élites más desgracia los nombres que le ponen siempre a un equipo y a otro siempre cuando se disputa este desafío de los novatos y los sophomores ahí está el 3-3 triple de Justice Young otra asistencia sin mirar vamos a ver se pica en rol ahora si funciona muy bien ahí con Carl Anthony Town solísimo decide no hacer espectáculo no hacer un mate hacer una bandeja normal ojo al Robby buenísimo de Ben Simmons vamos Simmons ahí está bueno el juego de 3 en verde 3-3-3 como se nota que he mejorado ya el tema de los triples que ya hacía falta se echaba en falta a mi jugador ya que era la especialidad en otros años de mi carrera otras temporadas NBA 2K y ahí estamos el 2 más 1 que completamos y como lo celebramos con el Luka My Lab Luka My Lab bro 48-28 ganamos ya de 20 ojito estamos haciendo de momento bastante daño al equipo de los élites 14 puntos ya 5 asistencias faltan 7 minutos para que sacara la primera partida de un momento seguimos repartiendo espectáculo de esa manera ahí está pasecito para Ben Simmons y canasta asistencia para mi otra más ojo porque hoy me pueden echar asistencia tengo muy buenos compañeros por delante a los que pasar ahí por ejemplo Brandon Ingram 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Que, bueno, pues decide Brandon Ingram tampoco favorecer el espectáculo haciendo una más. Pues simplemente una bandecita, ¿no? Vamos a Icaro Anthony Towns. Corre, amigo, que te la paso. No, mira, se la paso ahí a Benzimos y mirar. Pase del sueño y canasta. Ve que pasecito más bonito. Mira, mira, mira. Sí, mirar ahí a los Magic Johnson. Porque de eso se trata, ya os digo, chicos. El All Star. De repartir espectáculo. Mira, mira. ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué pase más extraño de Aliu! A Cran Anthony Towns. ¡Qué animación más extraña! Forzadísima la animación. Vamos a ver ahí, mira, mira. ¡Qué bien me ha quedado el hueco! Ahí Benzimos. ¡Buenísimo! Muy, muy bien ahí bloqueado. Me ha recordado muchísimo ahí al Madden. A la NFL. Se bloqueó perfecto. Ahí estamos. Triste Triple Justice. Ya otro pase del sueño. 95-85. Ya ganamos de 10 a falta de 10 minutos para que se acabe el partido. Ahí estamos. Y 2 más 1 de Benzimos. Falta personal de Cristal por Fingis. Ya sabéis que está haciendo ya su segundo año después de una temporada muy buena de año pasado. El sueño novato. Que bueno, empezó muy bien y luego ya se desinfló un poco, ¿no? Ojito ahí, ahí. Ese Alli-U conectando con Marquis Chris. Ese triple se sale. 12-94. Falta 8-40. Ahí estamos. Busco el triple. Busco el triple. 3-3-3-3. Sí, señor. 105-94. Nos vamos de 11. Hemos activado, por cierto, ya el Orange Juice. El zumito de naranja con Justice Young. El cual podemos controlar, aunque prefiero no hacerlo de momento. Ahí estamos. Pase de nuevo de ensueño. Una mano para Brandon Ingram, que anota el 3-3-3-3. 17 asistencias ya de momento. Falta de 4-35. Vamos a pedir el pick and roll. Pick and roll con el Gang of the Country Towns. Y encuentro el hueco para ese tirito en verde. Como me encanta a mí el movimiento. Especialidad, sin duda, de mi jugador, de mi arquetipo este año. Vamos a ver otro pick and roll ahí con Dario Saric. A ver si sale bien. Vamos, Dario. Dario Saric. Bien, 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 bien. Otra asistencia de Aliu. Aunque, ya os digo, no sé. Mis compañeros últimamente prefieren hacer esto. En vez de hundir las dos manos para favorecer al espectáculo. ¿Qué os pasa, amigo? Que esto no le está. Venga, ahí estamos. Rebote de Dario Saric. Corremos bien encima. Pásamela, amigo. Estoy ahí mejor posicionado que tú. Venga, bandejita y canasta. 123-104. El Woody Hill. Se está hinchando a meter canastas hoy, el amigo. Vamos a ver ahí. Tiene un pick conmigo interesante. Ahí está ese tirito que se sale. Y, oh, no ha sido canasta. Pero se lesiona Woody Hill. Vaya partido. Vaya día para lesionarse en un partido del All-Star. Se lesiona a mí. Archi enemigo hoy. Woody Hill. Le deseamos lo mejor de aquí. Que se recupere pronto. Vamos a ver el bloqueo. Pick and roll bien. Vale, se la paso a Justice Young. Faltando minutos para que se acabe el partido. Pase sin mirar de nuevo hoy para Justice Young. Ganota el 3-3-3-3. Otro más. 128-109. 19 asistencias. Y, ojo, porque llega la vigésima asistencia del partido. Venta asistencias. Que creo que es mi récord personal. Creo que es mi récord personal este año en mi carrera. Venta asistencias. Y, ojo, porque a falta de un minuto, con estos dos tiros libres, puedo poner unas cifras muy bonitas. En mi casillero. Si conseguimos anotar, nos ponemos con 30. 30 y 20. 30 puntos y 20 asistencias. Vaya números. Ah, para acabar el partido y llevarme el MVP de los... Bueno, el partido de los novatos, ¿no? Contra del segundo año. 988 virtual currency. Como siempre digo, nunca están de más. 30 puntos, 2 rebotes, 20 asistencias y 4 robos. Vaya partidazo he hecho en mi primer partido en el All Star Weekend. En el partido de los novatos. This is Shaq, and once again, you picked up the double-double. How do you get the team clicking offensively? Well, you know, man, I feel like I have a pretty good eye for the offense and knowing when to get the ball in the best possible place for us to succeed. When I'm getting my share of buckets and my teammates to make a place, we're pretty hard to stop, man. So, that's what I tried to do. Spoken like a true champion. Good luck. So, first of all, I guess I should probably ask you, do you mind if I continue with the president theme? Oh, yeah, whatever you want, man. It's your show. All right, great. So, Mr. President, you're about halfway through your first NBA season. Are the pressures and the back-to-backs getting to you yet? Oh, man, I mean, it's definitely a transition. I wouldn't say it's getting to me, though. I mean, I have such great teammates who help keep me focused. Speaking of teammates, I want to talk a little bit about this orange juice thing you have with Justice. Oh, it's not a thing, man. It's just orange juice. It's a feeling. It's a moment. It's us. So, it's like the Kwan, like a Jerry Maguire thing. What? Who? Man, I am old. Never mind. I think I get it. I'll send you a copy of the movie. Okay, yeah. But seriously, how long before you're in the conversation with Curry, Durant, LeBron? I mean, that has to be a goal, right? I mean, I would love to be in the conversation with those guys, you know? Gosh. I don't know. I just, I feel like really my only goal is just to fulfill my potential so that when I leave, when I stop playing basketball, I don't have any regrets, you know? But for team, speaking about our team, the only thing that's important to me is winning. And I feel like I'm really lucky to have a guy like Justice on the squad. I feel like we're really building some special dynamic. And I have no doubts, no doubts, said it here live on your TV show first, that we are going to be a really strong force in this league. I think you're going to be right about that. Best of luck to you, man. All right, man. Thank you for doing this. Yeah, anytime. No doubts. Did they get that? Yeah. Bueno, pues después de esta larga entrevista, ¿no? Con Jason. Bueno, pues se acaba. Se acaba el partido de los novatos. Lo he dicho, en el siguiente video vais a tener ya el partido, bueno, el concurso de mates, el slam de un contest, ya que en el concurso de triples no participo. Así que eso, si os ha gustado el video, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Espero vuestro me gusta. Espero vuestro comentar para saber cosas parecidas. Y nos vemos en el siguiente episodio, ya en el concurso de mates. Hasta la próxima, chavales. Hasta la próxima, chavales. Chicos, queréis participar, ¿sabes? No, pero ¿cuál es el guión? ¿Eh? ¿Cuál es el diálogo que va a decir? No hay guión, sale automático. Ah, vale, venga, tú puedes. Entonces vamos a apoyar el corte.